Puerto Wilches sigue adelante con importantes proyectos de desarrollo para mejorar la infraestructura del municipio y fomentar el ecoturismo. Uno de los más destacados es la recuperación de la malla vial, con el que busca facilitar la movilidad y conectar mejor a las comunidades. Estamos trabajando porque Puerto Wilches queremos llevarlo al que sea ecoturismo. Ecoturismo donde tú vas a encontrar una vía que se construya, se nombre por su construcción, más no por su dirección. Entonces estamos tratando de que Puerto Wilches sea ecoturismo. Además de las obras viales, el municipio está apostando por el ecoturismo, aprovechando sus riquezas naturales para atraer visitantes. Con la construcción del parque lineal y una pista de patinaje, Puerto Wilches busca posicionarse como un destino ideal para el turismo sostenible, brindando nuevos espacios de recreación para sus habitantes y turistas. Estamos mirando hacer el parque lineal, la pista de patinaje, estamos tratando de recuperar la malla vial. Todo el mundo dice que el pavimento, claro que el pavimento hace parte del progreso de un municipio, de una ciudad, de un país. Y entre más calles pavimentadas haya, más valla vial tú recuperes para nuestras comunidades. Ten la plena seguridad que eso hace parte del ejercicio del avance de los municipios. Otro de los logros importantes ha sido la gestión para llevar una unidad móvil de salud a las zonas más vulnerables del municipio en colaboración con Ecopetrol y La Uso. Este proyecto ha permitido atender a la población de los corregimientos del norte de Puerto Wilches, brindando servicios médicos a las comunidades más apartadas. Nos dieron esa oportunidad de ir a esta parte, la parte norte, como siempre lo decimos, que es la parte más vulnerable de nuestro municipio y del departamento, que es la parte norte de Puerto Wilches. Logramos que Ecopetrol y La Uso nos ayudaran para atender estas necesidades de salud a estos corregimientos. Con estas iniciativas, las autoridades locales buscan no solo mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino también atraer inversión y turismo, posicionando a Puerto Wilches como un referente en desarrollo sostenible.